¡Suscríbete al canal! 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 Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las velas, quiero matar mi amor Ábreme las velas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Cervecita, 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 que mis ojos no llore por ella, que acabé ya mi sufrir Cervecita, 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 que mis ojos no llore por ella, que acabé ya mi sufrir Cervecita, 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 cervecita Cervecita, cervecita, cervecita Para amarro palomino, en Puerto Maldonado, con mucho cariño Oye, que rico sabroso, internacional el río Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero al final sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpa de tú por no sentir mi amor Y ahora quieres volver, pero ya es tarde Amor Lágrima por lágrima Lo vas a apagar, mujer Ya lo verás Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Y yo me pregunto Para toda la gente acá adelante Vamos a la gran vida Salud, salud chicas Para mi linda gente Y quiero que al morir Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar mi lamento Quiero morir, quiero acabar mi dolor Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes cuánto te quiero Tú sabes cuánto te amo Por qué razón Por qué le llegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Sigue la música, sigue los sabores de esta noche Oye, para mi linda gente de Bucalpa Con mucho cariño La gente de Iquitos Carabundo, Limaguas Allá vamos Te fuiste sin decirme adiós Cómo se aleja el viento Dejando aquí mi corazón Profundo sentimiento Así me pagas tú mi amor Con tanto sufrimiento Te di mi flor, mi juventud Y hoy que por ti me muero Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu piel Que no daría, lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí Oye mi amor, lo quiero todo mujer Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu miel Que no daría Que no daría por besar tu piel Que no daría por volverte a ver Que no daría por probar tu miel Que no darían Lo quiero todo Todo, todo para mí Lo quiero todo Todo, todo para mí Y no Y para mi gente de Digo María Vamos a bailar con el mundo Desde el puerto Maldonado Somos Internacional Río Claro Ahí nos acarga música para toda la gente chévere